Buenos días, hoy estamos con el gran maestro imaginero Daniel Herrera de Cádiz, allá en España. ¿Cómo te encuentras maestro? ¿Cómo te encuentras en el día de hoy con este arte tan bueno y con este día tan chévere, tan soleado? Buenas tardes, ante todo un saludo a Ailes de Lado, Artes Sin Límites, desde España, el Pueblo Santa María, Cádiz, y estamos muy bien, gracias a Dios, estamos muy bien. Maestro, bueno, es importante saber cómo comenzó esa inclinación por el arte, cómo se te dio a ti por trabajar esculturas. Pues, mira, la relación con el arte es algo que yo digo que todo artista, bien de igual en el campo en el que trabaja, bien en la pintura, en la actitud, en el cante, en el baile, es algo que tiene que traer ya de nacimiento. Yo digo que es un don, es algo que el señor concede a algunas personas y ya lo traemos dentro. Lo que pasa es que luego hay que enfocarlo y dirigirlo y educarlo, como todo. El arte también se educa. Esa formación académica, luego de esa inclinación por el arte, todas las cosas que vienen del corazón, ¿cómo comienza esa formación académica? Pues, comienzo desde muy pequeño, nada que ve con la escultura. Mi inclinación siempre era en la pintura, en el dibujo. Y, claro, desde pequeño mis padres supieron ver que tenían unas autoridades artísticas y gracias a ello que supieron dirigirme hacia el camino bueno y no verlo como un pasatiempo de un chico que no le gustaba estudiar, no le gustaba al colegio y hay que ver que eso no le gusta dibujar. Que nos pusieron valorar esta cualidad que tenía y me apuntaron en la escuela de arte de Santa Cecilia, aquí en mi ciudad. Desde muy pequeño, ya más mayor, entré con un aprendiz, le aprendí con un pintor, un gran pintor de aquí de Puerto Santa María, Daniel Sueira. Y ya ha llegado el momento más mayorcito, con 17 años, me empezó a llamar la atención el volumen, la tercera dimensión. Y el pintor, pues, no me podía ayudar en ese aspecto y tuve que marchar a Sevilla. En Sevilla ya ingresé a la escuela de arte de oficio y es ahí donde me educaron y me enseñaron la escultura en general. Nada que ver con la imaginería. La imaginería es una rama de la escultura, como puede ser la escultura charta o la escultura cubrita, pues, también está la imaginería. Y el tema de la imaginería me viene, vivo en Andalucía y en España, que es un país bastante católico y Andalucía y demás. Y está muy pegado con la Semana Santa y la imaginería. Y creo que mi arte desembocó en la imaginería porque también soy una persona muy creyente y sentí esa necesidad de querer expresar los sentimientos cristianos y mis creencias a toda persona. Claro, claro. Y creo que fue eso por lo que enfoqué mi carrera en la imaginería. Bueno, maestro, mire, vamos a que las personas que ven este programa vayan a ver su trabajo. Vamos a compartir una pequeña pantalla aquí sobre algo breve sobre el trabajo del maestro. Entonces, aquí estamos mirando las imágenes del maestro Daniel Herrera de Cádiz. Entonces, vemos aquí ya la presentación, vemos también la parte de que dice en el taller. Entonces, aquí vemos el maestro trabajando lo que es una pierna de un soldado romano. Y vemos acá un modelado también de la Virgen y el niño, Jesús. Pero maestro, aquí en un video que usted mostró en Instagram, vimos que usted estaba tallando esa figura con un formón y entonces usted le estaba echando una especie de, pues de un yeso, algo así. Explíquenos un poquito ese proceso. Usted sabe que de todos modos la calidad se impone. Sí, mira, la imaginería es una fase de la escultura, ¿vale? Que es un compendio de materiales. El modelado, la talla y la polipromía, que es la pintura. Bueno, de la siguiente manera, primero se modela lo que tienes en mente, el modelo que tienes en mente o la visión que tienes de lo que te han encargado. Lo modelas en barro para tener una ligera idea y poder presentarlo a la hermandad o al cliente. ¿Como una maqueta? Una maqueta, claro. Una vez tenga la maqueta clara y ya tenga la idea bastante clara a través de la maqueta, pues empieza la fase de talla. Una vez que tenga la fase de talla es cuando empieza ese yeso que tú me preguntas. Ese yeso es una mezcla de sulfato cálcico y cola de conejo. Cola de conejo es una sustancia que sale del animal. ¿Vale? Lo mezcla, lo cocinamos al baño María con unas proporciones específicas y lo aplicamos en la madera. Y una vez seco, le da una capa superficial que al lijarla, el yeso, vamos, no deja de ser otra cosa que el yeso. Al lijarla, pues deja la superficie fina y es donde empieza ya a notarse los buenos acabados. Maestro, y sobre todo esa mezcla no se cae, supongamos, usted coge y le echa eso y la cola de conejo es como si hubiera una goma especial para que no se caiga. Me imagino yo porque yo le coloco a una madera de pronto un yeso eso y pues llega el momento en que con cualquier golpecito de pronto se estilla. Claro. Antes de colocar yeso, le damos dos manos, dos capas a la madera de cola de conejo. La cola de conejo es la cola de carpintero que se usaba en los siglos pasados. Antes de que se hiciera la cola de poliuretano que tenemos hoy día, tan eficaces, pues antes tenían la cola de animal, de conejo, de pez, había mucha variedad. En la cola, la cola de conejo es el aglutinante que hace que no se desprenda de la piel. Maestro, y otra cosa, bueno, ya vemos que ya empieza ya el cálculo ya cerebral de lo que es el escultor. ¿Cómo calcula usted este pie que está aquí? ¿Cómo sale eso sabiendo que es un tronco o es un cubo? ¿Y cómo sacamos eso de ahí? O sea, usted llega y mira y dice, como decía Miguel Ángel, ahí se ve una mujer acostada o una mujer sentada, reclinada. Más o menos usted también vería eso ahí, y supongamos, porque ya vemos ya que aquí está el pie un poco tallado y aquí ya está el pie prácticamente terminado con los detalles de la falange y todo eso. Claro, es verdad. Bueno, yo seguramente no lo visualice igual como lo visualizaba Miguel Ángel, que es un maestro. Y un genio. Entonces, pero sí que yo tengo claro la idea de lo que quiero tallar a partir del bloque que tengo. Y las proporciones, aparte de haberlo aprendido en la escuela de arte, que te enseñan proporciones en general, pues siempre tiro de modelos, de modelos reales. Si tengo que tallar un pie, pues me busco una persona que me pose y pueda yo ver su pie o sus manos, o las proporciones de la cara, del cuello. Siempre, siempre las proporciones de los reales. Todo lo que se inventa el hombre es el rolo. Todo lo que es la naturaleza no es, viene de Dios, y eso no falla. Claro, ahí vemos ya un modelado en barro que me imagino que es presentado para la hermandad. Y aquí vemos ya, pues también me imagino yo que es la parte corporal de lo que era la Virgen de la Dolorosa. Exacto, lo que vemos primero es un modelo de arcilla, que es lo que yo presento a la hermandad, a la cofradía, antes de tallarlo en madera. Porque si a la cofradía no le gusta, tiene menos trabajo haber modelado que haber tallado. Entonces es más fácil de cambiar. Y la segunda foto, lo que vemos ahí es una talla de una Dolorosa en la fase antes de empezar a chuparlo. Recogerle los ensambles con venda, cola de conejo, y empezar la fase de chuparlo. Bueno, ya aquí vemos casi que el proceso. Fíjense ustedes el trabajo que tiene esto, esto. Bueno, yo pregunto algo, ¿estas cejas son cabello de verdad o eso es pintado con un pincel o algo así? Es pintado. Y los ojos también son pintados. No, son pintados. Correcto. Las pestañas es lo único que es posizo. Y se hace a través de pelo natural. Sí, sí, correcto. Yo me imagino pues el trabajo que tiene, porque muchos escultores veo que ellos compran los ojos de vidrio y entonces se los colocan por la parte de atrás. Pero aquí vemos pues que estos no son ojos de vidrio, son ojos pintados a mano. Y ¿utilizas algún pincel especial para lograr esa expresión de realismo? No, no, uso pinceles pequeños, normales, pero muy, muy pequeños y un buen pulso, no un pulso de maracanero, como se dice allá. Bueno, aquí vemos también ya el proceso de la dolorosa que está acá en la parte izquierda, donde aparece ya, pues ya un poco ya pues la, la, el cuerpo, pues el cuerpo ya un poco como ya con su recubrimiento. Claro, ese es el, esa dolorosa es pequeñita, de, de, de ochenta centímetros, la de, la primera foto. Y así es como se ven las dolorosas cuando le quitan la ropa. Da igual el tamaño que tenga, ya, que, que es esa misma forma, con esos brazos, ese cuerpo, así, tal cual. Tiene esos, esos brazos articulados. Bueno, y aquí vemos ya, pues ya, ya, pues la cara de la dolorosa, ya prácticamente que ya terminado cien por ciento. Y vemos también a Jesucristo también, también tuvo, me imagino que pues el mismo proceso ese que, que, que se viene empleando siempre. Correcto, es el mismo proceso. Y ambos están terminados. Están terminados. Están terminados. Y es el mismo proceso. Proceso artístico y de materiales, da igual que sean Fritz, una Virgen, da igual. Ya, aquí está, aquí está ya el, el Cristo pues terminado. Maestro, ¿y quién es este señor que se encuentra aquí en el lado izquierdo que tiene las dos fotografías? Ese es el modelado, que es San Agustín, ¿vale? Que le presenté a, a los Agustinos de aquí de Madrid, capital de España. Y a la vez, es un retrato de, 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 de mi padre. Ya, este es San Agustín ya terminado, ¿verdad, Maestro? Ese es San Agustín terminado. Tallado, madera, de cedro. Y toda la madera de cedro que uso es proveniente del Líbano. Se pueden traer del Líbano o de Brasil. Sí, pero a mí me gusta más del Líbano por, a mí me gusta más la manera, para la hora de trabajar. Y segundo, por la relación que tiene con la escritura. El Líbano y la Biblia. Ese cedro no es un poquito amargo para usted, o sea, yo siento que, bueno, yo he trabajado un poquito de ese cedro, por eso se siente como un, un amargo, un algo que, que es bastante fuerte, pero es blando también al mismo tiempo. Claro, es, es amargo porque es una, es una madera que realmente es tóxica. Si la trabaja a grandes cantidades, con mucho cedrín, es tóxica. Y es una madera bastante noble, blanda, no tiene beta, y por eso es un fácil y un maleable detallado. Ya, Maestro, la hermandad, cuando hablamos de hermandad, ¿qué es la hermandad? La hermandad, como se viene definiendo aquí en Andalucía, en España, es un grupo de personas que a través de la devoción o de manera familiar, de nacimiento ya, pues pertenecen a un grupo de personas que trabajan en torno a unas imágenes titulares en una iglesia de Cristo de Virgen. ¿Vale? Hay muchas. Entonces, a través de la iglesia y de esas personas, pues se trabaja en obras de caridad. Sí, hacen bastante, bastante obras sociales. Aparte de ser más alta, salí. Sí, es muy interesante porque yo estuve ya en Granada, estuve en Sevilla, viendo las obras de las personas que hacían estos altares y estas cosas y estas imaginerías muy interesantes. Entonces, ahora vamos a ver un poco una visita guiada de acá del maestro por su taller. Bueno, maestro, entonces miremos el taller, a ver cómo nos describe usted esa dolorosa que va para México, que está ahí atrás. Muy bien, vamos a ver las dolorosas. Mira, esta ya es de corte clásico, cuando digo de corte clásico es basada en los estilos que nos vienen de los grandes maestros del siglo de oro, de la magrinería y del arte español, del siglo XVI, XVII. No es tamaño natural, es algo más pequeña, es de un metro treinta, pero se trabaja exactamente igual como si fuera tamaño natural. Detrás de todo el trabajo artístico tiene la talla, de talla, polipromía, después viene el trabajo de un vestido, que es el artista encargado de ponerle la ropa a las imágenes. Yo no lo hago, no tengo ni idea, eso ya pertenece al campo de otros artistas. Claro, y hay que saber, no es algo como cuando abrimos el armario y nos vestimos su ropa, es otro mundo. Correcto, correcto. Y la parte de donde usted detalla, o sea, ¿cómo es esa parte allá? Mira, el estudio se divide en dos partes. La primera parte que es por donde hace de la calle, que es donde tengo expuestas todos, algunos trabajos, algunos objetos que he realizado, que son los trabajos previos que presento a los clientes. Quédate, os voy a enseñar hecha precisamente porque lo tengo en la parte de trabajo que se está policlomando. Vale, como podéis ver, aquí es donde tengo expuestas las dosas, aquí es donde les voy a dar un reportaje fotográfico cuando son terminadas. Y esta es la zona en la que trabajo, que es donde entra bastante más luz, entonces me facilita más la parte de trabajo que se necesita bastante luz. Este es el banco de trabajo donde suelo trabajar algunas policlomías y algunas tallas. Este otro banco de trabajo con las herramientas, las herramientas que uso para tallar la madera, se llaman gubia. Maestro, ¿y tienes alguna gubia o un formón especial de tu predilección que es el que todo usas, es tu preferido, que es el encargado de hacer todo ese trabajo? Ese, por ejemplo, que te acabo de coger, una gubia de cañón, es el encargado de desmachar y dar las primeras formas. Ya después empezamos a coger la gubia más planita y a alisar la superficie. Mira, aquí lo vamos a ver bien, esta herramienta, que se llama gubia de cañón, se deja en marca, que puede ser aquí. No se puede apreciarlo. Sí, claro, aquí se ve claramente. Entonces, luego se va pasando gubia más plana y luego terminamos, posteriormente, con esas herramientas que se llaman raspines. Que son como escofinas pequeñas con formas curvas, planas, triangulares y es lo que deja la superficie listo. Mira, aquí tenemos el chato de procesos de policromía y es el señor que te ha enseñado en la santería. Ya, correcto, correcto. Más claro no, canta un gallo, maestro. Y cuando supongamos tú, sin querer, pues haces un tallado de esto y de pronto se levanta la fibra hacia un lado, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo logras solucionar eso? Porque en realidad eso no va a ir, es como un accidente. Claro, hay materiales, ya trabajamos con materiales que nos permiten corregir un fallo en la talla. Evidentemente, yo tengo fallos. Es imposible, es muy difícil. Entonces, son materiales de base química que se llaman pachas de madera. Se llaman aquí, Araldite. Es la marca que lo fabrica y realmente son pachas de restauraciones. Que son dos componentes que se mezclan y nos permite corregir el fallo y volver a tallar. Ya, correcto, maestro. Bueno, maestro, me pareció bastante interesante esto porque en realidad nunca se había tenido una conversación con un escultor especializado en arte religioso. Y bueno, es como para mí un honor estar aquí contigo, maestro. Y supongamos que alguna hermandad, supongamos colombiana o una hermandad de todos estos países que ven este programa, quiere contactarte. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te pueden buscar? Mira, me pueden seguir a través de Facebook. Mi Facebook es escultor Daniel Herrera Herrera. O Instagram, que escultor guión bajo Daniel Herrera Herrera. Y si te llegan a escribir ahí, si contestas, porque hay maestros que no contestan. Yo siempre contesto. Además, mucha gente me llama, me pregunta, me hablan para preguntarme dudas acerca de cómo puede o qué materiales uso, cómo puede realizar algún trabajo. Y yo le contesto e intento ayudarle a la medida de lo posible. Aunque ayudar a la distancia en algo, en un trabajo como es tan manual, como el arte, es difícil. Pero en la medida de lo posible, siempre intento enseñar y explicar todo lo que sé. Maestro, y aquellos escultores que están comenzando, supongamos, un tallista que está comenzando, que le guste esto, ¿qué consejo le puedes dar? Porque hay veces que, como pasa, de pronto no conoce el error, supongamos, de estar dándole y de pronto se levantó la fibra y ese hombre de pronto le dan ganas de llorar. ¿Qué consejo le puedes dar tú a esa persona? Bueno, pues yo muchas veces también he fallado y el consejo que le doy es que no entristezca y si tiene que empezar el trabajo de nuevo, que lo empiece. Que no mire el tiempo de creación y el tiempo que ha perdido en la talla o en la pieza que se le ha echado a perder por el fallo. Que mire siempre en la pieza que está trabajando y puede empezar a trabajar sin fallo ninguno, que es la que va a quedar en la posteridad. En el arte no se puede mirar tiempo, no se puede mirar tiempo ni las horas. Hay que mirar la pieza que se va a dejar en el futuro. Y si eso requiere empezarla de nuevo para llegar a calidad que tú estimas que tienes que dar, hay que empezar de nuevo. Exacto, maestro. Muy bueno, muy bueno. Eso es un aliciente de que las cosas hay que hacerlas bien hechas y no darse por vencido siempre. Bueno, maestro, bueno, con esto pues terminamos esta charla importante con el maestro Daniel Herrera. Maestro, ya para despedirnos, ¿qué podrías tú agregar a este programa, Jaini, de la Hoja Arte Sin Límites? Pues lo que recomiendo a todos los que ve que compartan el vídeo de este canal. Y el arte es un método de comunicación que no se puede perder y este canal pues hace una gran labor por ese medio, en medio del arte. Bueno, 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 maestro. Bueno, maestro, tenga presente que tienes un amigo más acá en Barranquilla. Estás invitado cualquier día que quieras venir y aquí te esperamos con los brazos abiertos, ya que esta es una ciudad bastante cálida y que la gente es bastante alegre por acá. Igualmente, igualmente aquí en España. Si alguna vez vienes, no dudes en venir a Cádiz, en Puerto Santa María, que aquí tiene también un amigo y una casa donde puedes pasar unos días. Bueno, muchas gracias, maestro. Y nos vemos en la próxima con muchos más temas de escultura. Venga, hasta la próxima y muchas gracias. Un saludo. Ok, un abrazo y felicidades. Igualmente.